Hola muy buenos a todos, estamos aquí otro día para hablar del nuevo spoiler de Tempest of the Gods de Shadowverse. No sé si es porque es viernes, pero hoy el spoiler es mucho más grande y constará de 11 cartas. Por ello vamos a empezar rapidito con la carta de bronce de Broadcraft, que es una carta que no requiere mucha mención. Frogback, carta de coste 3 con 2 de ataque y 2 de defensa. Es una criatura que al final del turno gana más 1 a 0, por lo tanto no la veo yo muy bien ya que es... ralentizar lo que es cualquier mazo de Broadcraft. Y en realidad no tiene unas estadísticas que hagan que sea una carta a temer, puesto que sería mejor incluso si gana la defensa en lugar de ataque, porque tiene que subir varios turnos para que sea pagable. Es una carta que se suma al montón de cartas que no son muy buenas. En cambio la carta de Swordcraft es una carta que medio a medio es decente, porque es un 2-2 de coste 2 que con enance de 6 gana más 3 más 3 y guardia. Pagando la de coste 2 no es una carta demasiado buena, puesto que hay otras cartas mucho mejores en Swordcraft, pero pagando la de 6 ya empieza a adquirir un poquito de utilidad, ya que se convertiría en un 7-7 con guard evolucionado pagando 6. Aún así no es que sea la carta salvadora, por lo tanto se va a sumar a esa cantidad de cartas que no es que sean muy útiles, pero tienen que ir saliendo porque tiene que haber de todo. Pero Dragoncraft, a diferencia de las otras cartas que hemos estado viendo, va a sacar un talismán bastante decentillo, puesto que es una carta de coste 1 que al comienzo de tu turno, si tienes Overflow, la activas y robas una carta y te curas de 2. Después de ello lo destruyes, sí. En early no sirve para nada, también, pero al ser de coste 1 en los mazos de descarte puede tener un mínimo de utilidad. Aún así yo creo que va a ser muy friki el que quiera ponérsela porque es nueva, ya que hay otras cartas mucho mejores en el mazo de descarte de Dragoncraft. Gevencraft también quiere sacar una carta de bronce, que es de coste 4, una criatura 3-3, que es el Pure Healer, que al bajarlo cura de 2 a un aliado, y por enlace de 6 cura de 2 a todos los aliados. Es como una versión un polín cutre de Love of Spell, por lo que puede que en algunos mazos de curarte tenga un poquito de cabida. Aún así, para ello tenemos al Love of Spell. Y ya pasando a las cartas de plata, empezamos ahora con la carta de Swordcraft, Luminous Mage, de coste 5, una criatura de 2 de ataque y 3 de defensa, que lo que hace es que al bajarlo invocas a un Luminous Knight. Y todas las evoluciones de comandantes pasan a costar 0 evoluciones. Por lo tanto, esta carta, junto con el Luminous Knight, empieza a hacer un mini combillo de turno 5, en el cual puedes evolucionar en el mismo turno en el que bajas al Luminous Mage, a la Luminous Knight, y tener una pequeña fuerza ofensiva. Aparte de ello, si haces que sobreviva el Luminous Mage, que también es un comandante, puede que los mazos de solo comandantes se hagan bastante fuertes en esta expansión. Y ahora pasemos a la siguiente carta, que es la carta Grave de Secration, que es un amuleto de coste 2 de Shadowcraft, con el cual, al final del turno del rival, invocas, usando 4 de necromancia, a un Zombie 2-2. ¿Qué pasa con esto? Que recordemos que en esta expansión va a salir la legendaria de Shadowcraft, que hace que las necromancias pasen a costar 0. Por lo tanto, tendríamos al comienzo de cada uno de nuestros turnos, un Zombie 2-2 sin gastar necromancia, dispuesto para atacar. Aún así, yo no la veo del todo en los mazos actuales, puesto que es un amuleto, y ocupa uno de los 5 espacios que tenemos en la mesa. Eso puede hacer que, por ejemplo, en un mazo de Nefis, la nerfea a la Nefis, tener un amuleto de estos en mesa, ya que vas a empezar todos los turnos con 2 huecos ocupados. Tendrás que matar al Zombie, y después la Nefis solo invocaría 3 criaturas como máximo, ya que tiene un hueco ocupado. No me gusta del todo, pero si se hace un mazo dedicado a la nueva legendaria, entonces sí que puede cambiar bastante las cosas. Y ahora Forest Craft quiere dar un golpe a la mesa con esta carta de coste 2, su cuna brava y pequeña. Una carta de coste 2, 2 de ataque y 2 de defensa, pero al evolucionarla, si ya se jugaron otras 3 cartas en este turno, gana un más 2 más 2 adicional, volviéndose un monstruo 6-6, ya que ella puede pegar de 6 en el turno en el que tú estás jugando muchas cartas. Es una carta bastante útil, y que va a limpiar bastante bien la mesa. Aparte, estamos hablando de coste 2, que no está nada mal. En turno 5 puede llegar a tener un 6-6, por poner un caso. Y ahora pasemos a una de las cartas más malas que he visto en bastante tiempo. Es la carta de Heavencraft dorada, Zoe, Queen of Goldenia. Es una carta de coste 3, con 3 de ataque y 4 de defensa, pero siempre que hay ataque, hace 2 de daño a una criatura aliada aleatoria, y si no tiene aliados, pues te lo hace a ti, a la cabeza. No comprendo esta carta, a no ser que se juegue exclusivamente en un mazo en el que esté el talismán Guardian Sun, que lo que hace es que, a las que tienen culo 4, les pone guardián, por lo tanto, esta carta sería una carta de coste 3, con guardián, nada más entrar en mesa, y usarla como un muro, o que solo tengas en la mesa, el Heavy Aegis, la carta legendaria que va a salir de Heavencraft en esta expansión. Pero, aun así, la veo una carta bastante mala, porque solo cabe en esos casos concretos, y tienes que tener el talismán ya en mesa. Es muy mala. Y aquí viene una carta que no es para nada mala, la carta neutral a Riet, Shotting Harpies, esa carta de coste 7, que tiene 4 de ataque, 5 de defensa, pero, que cuando la bajas, hace una cosa, muy divertida. Cura es una criatura que ya haya atacado este turno, y le permites atacar otra vez, y aparte es una criatura 4 o 5 de coste 7. El combo rápidamente que se me viene a la cabeza, es el de, jugarla a esta, con un Albert en mesa. Porque pongamos el caso. Albert, la has bajado en el turno anterior, y la has evolucionado, pegando con enance de 9. Habrá hecho 10 daños, repartidos de 5 en 5, pongamos que limpiando la mesa. Comienza el nuevo turno, y vas a pegar, a donde quieras, a cabeza, o a las criaturas, porque te da igual, ya que si Albert no muere, esta carta te la va a curar. Y aparte de ello, ya que Albert ha pegado, pues, puede hacer que Albert pegue otra vez. Teniendo en cuenta que Albert pega 2 veces, estamos hablando de que con solo un Albert, evolucionado en mesa, puedes llegar a pegar 20 daños, en un solo turno. Eso es un combillo, que va a hacer que esta carta, vaya a estar en el mazo de, Swordcraft, en el que esté un Albert, casi al 100%. Pero una carta que va a estar en el mazo de Nef, de Shadowcraft, casi al 100% también, es el Immortal Tame. Es una carta de coste 7, con 4 de ataque y 5 de defensa, que cuando la invocas, invocas a 2 Wig, y cuando muere, invocas a un Wig King, otra carta que ya es dorada de por sí. Lo importante de esta carta no es invocarla tú, lo importante es que vaya a Nef, y la invoque, y la mate, y te pone una carta dorada en mesa, totalmente gratis. Pero para hablar de cosas gratis, vamos a ir ahora a lo tocho, la carta legendaria de Runecraft. Es una carta de coste 9, con 4 de ataque y 4 de defensa, pero eso no es para nada importante. Lo importante es que es una carta, que de fanfare, al invocarla, cambia el coste de todas las criaturas de tu mano, a 0. Pero, en este turno, tus criaturas no pueden atacar. Da igual, tú ya habrás atacado con todas las criaturas antes de invocar esto, no serás tan tonto. ¿Cuál es el un encapega? Que no es del todo una pega. Es que todas las criaturas que invocas en este turno, en el que has jugado a esta criatura, no se les activará ni el fanfare, ni la necromancia, ni el Ea Rite, ni la Enance. No pasa nada, porque no se activen esas cosas. A ti, que la habilidad esta, te impida utilizar esas cosas, no te va a afectar, porque tú vas a estar jugando, un Flame Destroyer, de coste 10, que es un 7-7, que te va a dar igual, que haya sido Spielboosteado o no, porque lo vas a bajar de coste 0, o, si tienes un mazo, en el que tienes al Satan ya activo, pues, tendrás algún sirviente de la oscuridad en la mano, y lo invocarás de coste 0. Podríamos llenar la mesa de bichotrones, en el turno este, y, a ti te da igual, que no puedan atacar este turno, porque ninguna de ellas tiene tormenta, y tú, seguramente, tendrás un Dimension Shift, el Time Wall de este juego, ya cargado en la mano. Por lo tanto, si lo juegas, de coste 1 o de coste 0, en el turno 9, en el turno 10, puedes aniquilar a quien sea, porque tendrás la mesa totalmente llena de bichotrones, y comenzarás un turno nuevo, en el cual sí que podrás atacar. Esta carta va a cambiar mucho, la forma que tenemos actualmente de ver, el mazo de Runecraft. Y va a causar mucho más terror, el tema de que el, jugador enemigo, esté spillbusteando todo el tiempo, hechizos, sin embargo, usando criaturas. Porque sabes, que si hace eso, es porque está spillbusteando, el Dimension Shift. Y hasta aquí el spoiler del viernes, que lo estoy subiendo el sábado, porque el viernes, se me, colapsó el ordenador, y no pude hacer nada, de las ediciones que estoy haciendo actualmente, que estoy elaborándolo bastante mejor. Pero como ya lo he arreglado, dentro de unas horitas, estaré subiendo ya el spoiler del sábado, que nos trae cosas muy divertidas, así que esperadlo con ganas. Hasta luego, hasta pronto.